El contenido que vamos a desarrollar es Elecciones Generales de 1998 Gobierno del Ingeniero Raúl Cubas Grau Acontecimientos del Marzo Paraguayo Gobierno de Luis González Macchi Presidencia del Ingeniero Raúl Alberto Cubas Grau El General Lino César Oviedo Había lanzado su candidatura con el Ingeniero Raúl Cubas Grau Habiendo ganado las elecciones internas El General Oviedo Tras estos hechos quedó bajo arresto Acusado del intento de golpe de estado en el año de 1996 En consecuencia, los diferentes sectores del coloradismo Acordaron proclamar la dupla Raúl Cubas Grau Luis María Argaña En los comicios presidenciales de 1998 Resulta eleito Tras asumir como Presidente de la República La primera medida administrativa Tomada por el ingeniero Raúl Cubas Grau Fue la liberación vía decreto Del General Lino César Oviedo El Congreso reaccionó Promoviendo ante la Corte Suprema de Justicia Una acción de inconstitucionalidad En la Cámara de Diputados Se presentó un pedido de juicio político Al Presidente de la República El 23 de marzo de 1999 La tensa situación política Se agudizó más Con el asesinato del Vicepresidente Luis María Argaña La oposición culpó del hecho Al General Lino César Oviedo La plaza del Congreso Se llenó de manifestantes En contra del Gobierno Mientras el inicio del juicio político Era evidente Acontecimientos del Marzo Paraguayo En la noche del miércoles 24 de marzo Ocurrieron enfrentamientos con petardos y piedras Entre los adherentes del General Oviedo Y los manifestantes opositores El jueves 25 de marzo Es asesinado un joven campesino Miembro del Frente Nacional Campesino En la noche y madrugada del 26 de marzo Se produjo lo que se conoce Como la Masacre del Marzo Paraguayo Donde siete manifestantes opositores Al General Oviedo Fueron asesinados por francotiradores El viernes 26 de marzo Al caer la tarde La policía reprimió A los opositores al General Oviedo Desalojando la plaza Pero los manifestantes lograron regruparse Y respondieron a la represión Ocupando completamente la plaza Ante la perspectiva de una guerra civil El presidente Cubas Grau Renunció al atardecer Del 27 de marzo Y partió hacia el Brasil Gobierno de Luis Ángel González Maqui Tras los sucesos del Marzo Paraguayo En la noche del 27 de marzo El presidente del Congreso Luis Ángel González Maqui Juró como presidente Formó un gabinete con miembros De los partidos opositores De la unidad nacional Tuvo que soportar presiones sociales Y políticas de todos los sectores Las denuncias de hechos de corrupción Desde los sectores de organizaciones sociales Este gobierno se caracterizó Por un alto grado de descoordinación En todos los niveles Además de graves denuncias de corrupción Desvíos de fondos Del Seguro Social Y del Banco Central Las denuncias de que los 손ünüz Todas las denuncias de la rosa Continuada Gracias por ver el video.